Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, episodio 8, creo. Vamos a continuar donde lo dejamos, tengo la garganta un poquito mal hoy, justamente. Capítulo 6, perdiendo el control. Este fue el episodio que... Este que me... sí, que me lo quedé a medias, justo aquí. Vale, terminamos aquí, era la zona esta tan horrible, en el que me dieron mil y una parizas. Vámonos. Esta que había que cruzar y había francotiradores, pues justo al salir estaba este espejo, que yo llegué antes incluso de continuar, así que hay que continuar. Y vamos allá. Tengo que quemar a este tío. Hombre. A ver cómo vamos de munición y de todo. Tenemos 8 de pistola, 2 de vida, un virote, bueno, virotes, tenemos algún otro. Podría crear algún virote. Tengo muchas, ¿eh? Piezas. Fagotirador ninguno y escopeta tengo 4. Vale, vamos a cambiar el francotirador, creo yo, por... Cambiar al 2. Vamos a ponerse en el 2 la vida. ¿Esto se rompe? Creo que ya miramos y que no. Esto... esta cosa. Estaría bien, pero no. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Un fragmento del mapa maravilloso. ¡Chachi! Ahora se termina el episodio, tío. Podría haberlo dejado aquí. ¡Dios, mira! Mira la punta de la pistola. ¡Mírala! ¡Mírala! Está loca. ¡Qué miedo, tío! ¡Ay! Se va a liar. Se va a liar, se va a liar. ¡Ojo ahí! En todos lados, tío. Hay cosas. Se va a liar. ¡Uf! En este puente se lía. Vaya. Aquí se lía. ¿Crees que Kidman está bien? No. Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. Ya. No, pero sí. Suele pasar. ¿Pasa? No me puedo mover. ¡Ey! He pasado contigo. No me puedo mover, eh. Aguanta. No queda mucho. Ya está. Aquí van a venir, ¿verdad? No vamos a poder llegar tranquilamente. ¡Me da un montón de bichos! ¡Ay, Dios! ¡Un señor! ¿Dónde he captado un señor? Solo hay dos. ¡Va por ellos! ¡No, amigo! ¡No! Así no va esa mierda. ¡No! ¡Dios! ¡Qué tonto eres! ¡Pero qué tonto eres! Ahí te mueran, tío. Eres muy tonto, tío. Solo hay dos. ¡Ah, por ello! No, tío. Solo hay dos. Pues te esperas. ¡Ala! Te han cogido. ¡Venga, hasta luego! Te van a cortar la cabeza. Tengo que evitarlo. Por favor, en serio te voy a salvar a este idiota. En serio te voy a salvar a este idiota. Ahora corriendo. Estos son balas de francotirador, seguramente. ¡Ay! Como sabía yo, ¿eh? El francotirador. Cambiar al dos. Mientras no venga nadie más. Lo estás cogiendo tú solo, en serio. Está dando vueltas. ¿Ya? ¿Estás bien? Está bien. Estoy bien. No te preocupes. Madre mía, que tonto eres, chaval. Es que es más tonto. Ah, me has tirado un tablón. Vale, chachi. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Me he hecho un colega que me fije un montón en las estatuas, tío. Me fije un montón a ver encontrar estatuas. Es que no veo ninguna. O sea, las estatuas son muy importantes, que me fije mucho. Pero es que no veo estatuas. O sea, yo qué sé, de hecho. Podría haber en cualquier lado, pero... Tendrías que haberlos dejado. ¿What? ¿What? Solo es cuestión de tiempo. Tonto eres. Esto es mejor. Es que... Dios, eres tontísimo, ¿eh? ¿Pero qué haces? Eres tontísimo. O sea, no sé. Qué asco das. Eres muy tonto. O sea, pierde la esperanza y tal. Pero... ¡Oh, en serio! Pero solo pueden pasar por un sitio. Solo tienen esa tabla. Puedo proteger la tabla. ¡Cúbreme! ¡Vamos! Solo tienen la tabla. A mí que no me fastidia. Podrías tirarla, chaval. ¡Toma, tonto! ¡No! ¡Oh, en serio! Te quería meter un tortazo. ¡Oh, Dios! Por si acaso. ¡Eh! ¿No te he quemado? Joder, ojalá esto hiciera algo, de verdad. Espera un momento. Es que no quiero. Quiero llevarme... Si me vas a dejar llevar nada, en serio. Qué asco. Bueno, no te dejan llevarte nada. ¡Ay, Dios! Tienes que coger los objetos mientras luchas. Es la cosa. Joseph, ¿estás... ¿Estás bien? No. Estoy... Estoy... Tontísimo el pavo este. En fin. No, no te recupera nada esto. En fin. He perdido un montón de balas para nada. Podría haber dado vueltas. Aquí va a haber algo, ¿verdad? Eh, cajas. Quiero cajas. Nada. Joder, mucho. Es que debería haber pillado cosas ahí. Pero, yo qué sé. No lo he pensado. Pensaba que me dejarían, pero no. Tengo que usar más la ballesta, porque los bilotes los puedo fabricar. Y me dan más. Escopeta. ¿Ves? Más cosas de estas. Una granada. Vale, vamos a ir un poco así en sigilo. Un poquito solo. Ya está. Se me ha acabado el sigilo. A ver, a ver. Nada. Esto parece una especie de mercado. Ya, claro. Aquí. Está desierto. Igual que todo lo demás. Sigamos andando. Aquí la gente compra... Compra cosas. Quizá órganos. Quizá bebés. Bebés muertos. O sea, que la gente compra solo bebés muertos. Es un mercado de bebés muertos. Y circuncidados. Sobre todo circuncidados. Muertos y circuncidados. En ese orden. No al revés. Está bien que hay un montón de mierda en estas cosas. Gracias. Eh, esa casa. That casa tiene algo, seguro. Ay, no. Si no se puede entrar. Jor. Todo esto está... Todos estos regalos no me convencen. En plan, me están dando un montón de cosas. ¿Por qué se puede? No, es falsa. Ay, Dios. Ay, Dios. El café. Dios, es imposible. Me bloquea el camino. A ver qué hay. Creo que vuelo a esos bichos. Están muy cerca. Ya, pero estoy escuchando esta mierda. Así que cállate. Con sus promesas de salvación y vida eterna. No me importa. Mátalos. Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo. Tendrás tu hacha, ¿no? O sea... Tu hacha... Mata gente. La tendrás, ¿verdad? No habrás perdido el hacha. Porque si no, el hacha creo que eres lo más inútil que has parido madre. ¿Esto? Eh, es una... Un virote. Pero yo quiero la... Yo quiero... Estatullías, tío. ¿Eso es una? No. No, no hay ninguna. Pero yo que sé. Quiero pensar que sí. A ver, el tío ha dicho que huele a esos bichos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Game Secret. ¿Aquí hay algo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tome ya! Además gratis. ¡Tome ya! Y hacía yo. Y hacía yo. Si buscas, encuentras. Por eso que quiero buscar. Bueno, porque no me quiero dejar nada. Nada que pueda coger. ¿Esto tenía algo? No, nada. Se puede romper. ¡Ah! Piezas. Este mercado supongo que es un poco a lo... Venga, va. Coge, coge un poco de... Anda, coge algo. Porque si no... Eso me gusta. Coge algo, porque si no es que te va a dar un soponcio. La he visto. Vale. Eso te iba a decir. ¿Cuánto tiene que pasar hasta que... Finja que no la he visto? Aquí te están dando mucha cosa, ¿eh? Esto no me huele bien. Cuando te dan mucha cosa, implica que... Que detrás viene... Combate. ¡No, señores! Dios, esto es el rastro de Valencia, ¿eh? Este es el rastro de Valencia, ¿eh? Dios, cuánta cosa, tío. Te están dando mucha cosa. Y eso no es bueno. ¿Quieres algo? Te compro algo. Te compro unos pirulís. Estamos todos recargados, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos? Eléctrico. Hielo. Cegador. El normal, tío. Donde esté el normal... No sé si es muy bueno ir con un francotirador. Así que... No vamos a llevarlo. De primeras. A la puerta. ¡Ay, Dios! Aquí hay alguien. Tienes tu hacha, ¿eh? Que te he visto. O sea que... Me cago en ti. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde crees que estamos? No lo sé. Más bien, ¿cuándo? Del estilo arquitectónico parece... De la Edad Media. ¡Oh, Dios mío! Eres un genio. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. No sé, tío. Parecen... Recuerdos sueltos. Vaya. Creo que nos acabas de explicar el juego. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar... Yo qué sé. Me voy a llevar esto. No me fío o... No me deja correr, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me trae ya un flechazo en la boca, tío. ¡Ay! Sangras cuando toses. Es el síntoma universal del que va a morir. Escondémonos aquí un momento. ¿Dónde es aquí? Al lado de la calavera. Cállate, besao. ¡Ay, Dios! ¿Es una petaca? ¿Tienes una petaca? ¿En serio? ¿Es así como te sentías, Seb? ¿Después del accidente? ¿Qué accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien. No, claro que no. Te pusiste una botella en la boca. ¡Oh, oh! ¡Snap! Nadie es perfecto. No afectó a mi trabajo. En fin. Ya leíste lo de asuntos internos. Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo. Sebastián. ¿Había algo más? Que me molas. Tú no vayas a hacer nada. No hay tiempo para esto. Necesito a mi compañero. No vayas a hacer nada, ¿eh? Ni se te ocurra. Cuento contigo. Ay, te puedo curar. Ah, no. El que estaba mal será yo. Pero cojo un hacha o algo, tío. ¿Algo nuevo? Cerillitas. Puede. Son símbolos. Quizá de una secta. Podría ser útil. Quizás. Creo que estoy bien. Será mejor que nos vayamos. No, perdona. Aquí hay que lootearlo todo. ¡Coger serrucho, tío! Ve por ahí con un serrucho. ¿Tú sabes el miedo? ¿Pero qué haces? Pues sabe qué has hecho. O sea, se te veía como con ganas de hacer cosas, pero es que no tengo ni idea de lo que has hecho. Oh, Dios, coge esa cosa. ¿Por qué no estás ahora mismo cogiendo esa cosa? O sea, yo no puedo por conveniencia al guión, pero tío, coge esa cosa. ¿Hay un gatito aquí? Ahí va. No, quiero. No se mueve. Se escucha, ¿me has visto ese martillo? Por ahí va reventando cabezas. No, lo siguiente. Voy a pillar el martillo. Ahora mismo. Hay que entrar en todos, porque en cada uno de estos hay como una animación, un script diferente. Mirad el mapa, cómo lo tengo. Vacío. Uh, otra. Hay que abrir otra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo qué sé, esta misma. Oh, birotes. Podría haber sido mejor. Cegadores. Vaya, los que más uso. Y aún quedan. Tres. Tendría que empezar a usar cegadores. Cegadores. Le pego uno a la boca a la chica esta. Hola. Quiero guardar. Y ahora vamos a mejorarme un poco. Lo típico. 10.000. Puedo comprarme una buena, ¿eh? Una de 10.000. Eso siempre... La pregunta es cuál. Con 10.000 te da para una buena. Recuperación de jeringuilla al 42. Es que está muy bien. Pero luego qué más das y total vas a morir enseguida. Es que esto cuesta 5.000, tío. Multiplicador de daño. 5.000. Capacidad de cargador. Para tener una superpistola. Pero es que no me faltan balas ahora, ¿eh? Me faltarán, me faltarán. 10.000 más 30. Es que ya eso lo veo ya inútil, ¿eh? Esto todavía, pero... Del fusil. ¿En serio los virotes los tengo completados? Buah, tío. Me podría mejorar tantas cosas. A ver. Es que no lo sé. El daño... Es que el daño... Es que no quito nada en el daño de cuerpo a cuerpo, ¿eh? El sprint. A lo mejor no es el sprint, ¿eh? O no. O la salud. O el daño. ¿O qué? Ah, es que no lo sé. Me voy a joder el daño. Todavía sigo convenciéndome que pegar sirve de algo. Y... ¿De fusil? De fusil. De fusil me queda algo más. Granadas, no me interesa. Esto está hecho y esto está hecho. Y de aquí no hay nada. No me gusta lo que me mejoro, tío. No me gusta nada. Pero es que no hay dinero. Para nada. Ala. Y el otro que ve cuando ocurre todo esto. ¿Me ve a mí parado? ¿O me ve entrando en el espejo? ¿Me ve desapareciendo? No sé lo que ve. Que tengo los cegadores. Coge el martillo, colega. Coge algo. No vayas a pelo. Es que, tío... O sea... Es que es contraproducente. Que vaya... No es contraproducente. Es ilógico. Estás aquí y vas a pelo. A lo que... Ala. Ya se ocupa Sebastián de todo. No, tío. Es Leslie, ¿no? Espera un momento. Voy a subir a ver si veo que hay más adelante. Qué tonto es. Es que es muy tonto. Pero coge el... No, en serio. Coge el martillo. Sí. Ah, tiene un rifle. Ah, me va a cubrir. He visto un rifle ahí, eh. Dios, si me cubres con Municio Infinita estaría bastante bien. Es Kidman. Dios. Es la mala. Jejei. No me digas más. Tiene una mochila llena de munición. Y a mí no me vas a dar. Mira, por favor. Mira lo que he encontrado. Parece que funciona. Enhorabuena. Tengo otro. Tú primero. Yo te cubro. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno. Pues adiós al espejo. Oh, oh. Ahí hay un señor. ¡Ah! Me está apuntando. ¿Le puedo dar yo? Venga, hasta luego. Ha sido un buen intento, eh. Te lo reconozco. Ha sido un buen intento. ¿Puedo quemar algo aquí? En el agua. No es... Oh, Dios mío. ¡Me da un tiro! Ah, tiene que haber alguien. Oh, Dios mío. Gracias por tu aportación. Ah, 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 ah. ¿Dónde está? Aquí. Vaya. Qué útil ha sido. ¿Podrías? Gracias. Eh, oye, pues. Ha sido útil. Oye, gracias. Ay, mira, me ha sorprendido. No, no. Si lo hace bien, lo hace bien. Te lo tengo que decir. Has matado a la mayoría de estos. Tiene que haber alguien aquí. Yo no puedo ser, ¿no? ¿O qué? ¿Puedo ser yo o no? Sí, sí lo puedo. Sebastián, por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo. Me vas cubriendo. Ya. Digamos que no me convence eso. Digamos que en sigilo mejor. ¿Vale? Dejémoslo ahí. ¿Ah, en serio? Tengo la escopeta llena. Uh, vamos a cambiar. Vamos a usarla un poquito. ¿No? ¿O qué? Hay cuatro aquí. O sea que... Ay, Dios. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola, señor! A lo mejor esto no le hace gracia. No mucha. Es probable que esto no le haga mucha gracia. Pero... No me gusta a usted. Nada, ¿eh? ¡Ay, Dios! Depende de mi compañero. ¿O tengo que disparar? ¿O cómo va el rollo? No puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada, ¿eh? Si el creeper a que mi compañero le diera, no ha ocurrido. Vale. Hay que correr, ¿eh? Pero no sé dónde. Aquí, aquí no. Ya te lo digo yo. No te da el que me cementerio. ¡Walt! He ido a rescatar a Donas. He comentado en la boca del lobo y voy a ir a buscarlo. No permitiré que sacrificen. No me sigas. Quédate y protege a la familia. Volveré con ella, Daniel. ¡Chachi pistachi! ¡Vámonos! Vale, estoy muy nervioso. ¡Ah, aquí! ¡Uy! ¿Cómo puedo esconder aquí? ¡Eh! ¡Pirotes! ¡Ah, pita! Vale, me puedo curar. Estoy aquí a salvo, quizás. Yo solo no puedo con todos. ¿Cómo que no? Ni que te vayan a tocar. Si quiera, ¿sabes? Ah, mira. Que sí que te tocan. No me ha visto, ¿verdad? Ah, no ha funcionado. ¡Vaya! ¡Ay, que me ha visto! Dios, este es el lugar, tío. Estás completamente a salvo. Pero que son dos, tío. Podría usar mis granadas, ya que nunca las uso. Ya tengo tres. No podemos. Me hago soperos. ¡Ha muerto uno! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pensaba que tenía un arma puesta. No te... No me toques. Ya Ah, ahora Sí, ahora vosotros Lo hemos bloqueado, dos contra dos Sobre como esto es de esto Ah, tenías que matar Tenías que matarlos, sí o sí Pensé que podía subir de estos Ah, pues, habría que matarlos Ojo, vale ¿Cuánto te dan? Venga, pues Hey, más Vale, vamos a recoger todo esto Porque me he quedado sin De escopeta le he gastado casi toda Pero aquí había Jajay Madre mía, estamos genial Esto ha ido genial Hola En tu boca Vale, vamos a coger esto Antes de que se vaya El de este gigante Chachi Y no me fío un cagarro Así que Te voy a quemar No por nada No, no, no es por nada No es personal Es que Lo mismo eres un gigante Y Esto no hace nada Bueno Ay, Dios Pensaba, lo pasaría peor, eh En cuanto lo he visto He dicho Hasta aquí Pero no Un momento En la casa de antes Había algo de un caballo Vamos a ver que puse Uy, eres un genio Dios mío Nunca se me hubiera ocurrido A lo mejor si que A lo mejor si lo sabes Eso creo yo No Digo, si lo sabes Si que puedes hacerlo No, porque Los gigantes siguen ahí O sea, no puedes hacerlo Si no lo sabes Porque los gigantes siguen ahí Vaya, he vuelto Otra vez O sea, mi amigo no puede bajar Mientras haya gigantes No tengo llaves, no He gastado un virote de estos Puedo cogerlo Todo sea por la utilidad ¿Cuánto tiempo? Señora Primero me mejoro Y luego ya usted me cuenta Lo que quiera Diez mil, otra Es que he cogido muchos Ahí te han dado Bastante Otra vez La duda Te cuesta dieciocho mil Pero te mejoras el sesenta por ciento El daño, tío Uf, no va a ocurrir Vale, no me tiro nada Así que me voy a poner Esto Me quedan A mil doscientos Ah, pues ya está Es que esto ha costado bastante Pero bueno Cada jeringuilla Recupere un poquito más Voy a guardar primero No me se olvide ¿Tú estás tan a la tuya? Ah, vale Adiós, señora Te ha metido obligatoriamente aquí, eh Este espejo no era Pues supongo que la gracia era lo que venía después ¿Estás bien? Estás aquí En serio Deberías haber cogido el martillo Me da igual O sea, a un bicho de esos de allá arriba Le metes un martillazo en la boca Desde tu posición elevada Y se acabó el bicho No hace falta que te preocupes por mí Oh, mírame, soy un tipo duro De verdad, tío Ay, no quemo Lástima Es la cena de Navidad Ay, estás vivo Otro martillo, tío En serio Cogelo Por favor Ay, cógelo Tiene el rifle Pero, un momento Que vale que tengas el rifle Pero, no sé En serio La vez que estuviste con el hacha Pero fuiste que más útil Fue la vez que más útil Fuiste, eh Se cierra Punto de control Vale Ah, no puedo Ah, vale Pobrecito Bastante tiene con lo suyo ¿Sabes? Vale No se va a levantar Pero si sucediera posibilidad Siquiera Me dejaría quemarlo Cinco Tiene números ¿Qué significa esto? No No me suena de nada ¿Debería? Espera un momento Antes he notado algo Tres, cinco, nueve, siete A ver Pongo esto El siete Parece que hay que bajar los sacrificios A los altares correspondientes Y el camino seguro Se abrirá Vale O sea, el siete no El siete es el único que no está tachado El siete no Y el nueve sí ¿No? El tres ya está El tres está Están todos los menos He oído algo Eso es Ahí Dios Si muero Recuerda algo Un héroe Esto está hecho Para que te empalen Si has fallado Y ese era No 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 Dessas No 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 Cuarto cadáver Sí, claro Métete aquí Esto va para el agua, eh Ah, no Va para arriba Jope, ¿y tú qué sabías? O sea, esto acabo de salir del agua Podría ir hacia abajo igual Y morís Ahogados en caca ¿Te gustaría morir ahogado en caca? Yo creo que es de lo peor, tío Imagínate Está encerrada una... Es la muerte de Sau Esta de... Que van cayendo cerdos podridos Me dio un asco Pero un mal sabor Casi vomito, tío No sé en qué Sau es Me da igual también Uy, no puedo romperlo Pero, guau Me dejó un sabor de boca Es horrible esa muerte Y se salva, pero... También al spoiler Se salva, pero madre mía Qué asco me dio Primera nota del verdor del cementerio La gracia de Dios ha mantenido Y a estos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados y medicados Neon y su hermano Zen Se recuperaron rápidamente Igual rápido comenzó su proceso de aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores de sus patrones Estos crecimientos son iguales Eh... Era el... Ese era el... Ese era el... Los... Los... Sí, estos eran los... Los gigantes Neon y Zen Sí, míralos Son los gigantes Pues están muertos Así que... Me da igual ¡Ey! ¡Dios! Otros... Otros, eh... Oh, eres uno No tienes patas Ajá, me das igual No tienes piernas No me vas a atacar Ja, 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 ja No tiene piernas Perro Pero que parece como que Para hacer todo esto Trataban el cerebro O sea, clavaban Se introducían Dispositivos O sea, dispositivos Se activaban ciertas Neuras del cerebro Es como la máscara de Dio, ¿no? La máscara de Dio La máscara de piedra Que activa La verdadera naturaleza El hombre que es ser un vampiro Y luego eso No lo vuelven a mencionar El resto de yo-yos ¡Vacindamit! ¡Oh! Al tío de la... De la... Que ya lo pueda Segunda nota De la otra de cementerio Las ofrendas mensuales Se colocan sobre el sarcófago Y pide al dueño El altar Que el dueño Le llama altar No puedo bajar, tío Pero en teoría Se debería poder ¡No, tío! ¡Ay! Dios, qué asco Espérate Un momento Chivo Es que no la he ido Porque no me... No baja, ¿sabes? Cuando le doy a esto No baja Pues con la W Eh... No De momento se va a cantar aquí La madre del cementerio A ver Entonces No hay Es que ves Pone rueda del ratón Desplazar Pero no... No desplaza Pone que hay más Hay mucho más Ah, vale No Jope No sé No me deja Se me va a fastidiar La rueda del ratón Se me va a fastidiar La rueda del ratón No lo sé ¡Oh, no! Es un perro Conforme estáis aquí Le metéis un par de tiros Y se acabó No lo hago porque sé que es estúpido Pensar que ocurrirá Es un perro Míralo Me recuerda a un bicho de Blood Tengo puesto Tengo puesto Retos Así, así ¡Pah! Y se acabó el bicho Pero no Porque es un tío de juego Aquí no voy a gastar una bala Comprobándolo Porque no va a ocurrir Supongo que esto se vale Sí Lo van a subir Y ya nos enfrentaremos a él Supongo que esa es la gracia Gracias Vale, esto sí Ah, está cerrado ¿Puedes abrirla? No, no No lo hagas Caspita Me sorprende como Ninguno de los dos ha mencionado Siquiera el perro O sea, os ha dado Os ha dado completamente igual Ah, hay que pegarse Contra esta cosa Combo Explica Porfa Cegadores No creo que te vayan a molar siquiera O sea, creo que te van a dar igual Estás ahí Bicho ¿En serio te escondes ahí? Qué guarro eres Oh, qué guarro eres Se esconde, eh Oh, qué guarro es, tío Se esconde en las Un momento Tengo que usar una Se esconde, tío Uh Eh, puedo Vale Tendría que meterle una Si le meto un ballestazo en la boca Lo reviento, eh Uh Uh Un poquito Vale Oh Me equivoqué Eh, el venenoso Vamos a meterle en el venenoso A ver qué pasa No puedo fallar, ¿eh? Venga, ven Ven, chucho ¡No! Fallado, tío Corre Vale, ahora esquivamos, ¿eh? Solo esquivamos Es que voy a fallar No ha servido de nada, tío Qué asco El eléctrico Vamos con el eléctrico Anda, que no te he metido Uy, 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 no te había visto Es que el cegador te da igual, ¿no? Sí, te da igual Oh, oh, oh No Uh, uh, en la boca Oh, en serio Eh, no Pero bueno Me va a gastar todo esto, tío Me queda uno Tío, en serio Para ya ¿Qué onda que no te he metido? Jope Tienes que estar ya ¿Ya? Todavía no Ahora ¿No? Ya Por favor Ya está Uf, no duro vos No, si era fácil de esquivar Pero me dejó a tomar munición Es que no eres más inútil Porque no te entrenas Pero, no Pero déjame coger Hasta vivo todavía Cáspita ¿Qué pasa? Mis gafas Se me han caído las gafas antes Jejeje Quieres que vaya Y quieres que vaya yo Jejeje Ah, me cago en ti O sea En serio Supongo que lo puedes matar Ahora, ¿no? Vale Ah Dios En serio Por favor Qué inútil es Es que encima Se le han caído Esto O sea Tiene gracia Porque en el sentido En el juego Vale, pues Yo qué sé Es un personaje Y tiene sus cosas Pero En la realidad Qué asco, tío Eres súper inútil A ver si hay algo Ojo No me sirve nada ahora A ver si hay algo De No sé A lo mejor hay una estatuilla O algo Jeje ¿Sabes qué? Que me da igual No veas Y le matas O sea Le quito No sé Le sacan los ojos Y dice Ya está A tu gafada No me dan igual Ay Dios Qué hago Con qué voy Es que Lo que me veo Es que una vez que pase No voy a poder Volver O sea Que La pistola La veo inútil Esto No creo que sirva De nada La escopeta Me queda una bala Y de la De la agonía Vamos a meterle Un eléctrico Coger las gafas Y pasar O supongo que matarlo Porque estaba muerto Pero bueno Conveniencias del guion No estaba muerto Vale Sebastián Le distraeré Para que puedas Ay Dios Lo tengo ya Es que lo he hecho Sin tu ayuda Para que pueda buscar Están literalmente ahí Ay Ay Soy un genio Soy un genio Lo siento No solo es cuestión De no poder ver Es para Sentirme normal Vaya puñetazo Ahora vamos a buscar Vaya puñetazo Te metía No en serio A este tío Lo había matado Con la munición Que te había metido Lo puedo matar Desde aquí Lo puedo es congelar ¿Puedo volver? ¿O me va? No me deja ahora ya Bueno pues hasta Nunca perro Podría haberlo matado Me hubiera dado mucho Plasma de ese Pero voy a Joder Joseph Todo esto por unas gafas Es que en verdad Si tío O sea No se Que tonto es A mi se me caen Y Dios Dios que asco da No en serio Yo creo que era Bueno Capítulo 6 completado Lo vamos a dejar por aquí Próximamente Entramos a la iglesia Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós